Karate se agotó el bote, no conecta con Pierre Oriola, Corey Higgins, espera, Obie, me gano, se va Higgins por la izquierda, recupera a Chema González, pero ya nadie le cubrió la espalda. Higgins por la derecha, utilizando el bloqueo de Arten Pustoboy en el tiro libre, marca de la casa, estas no se le salen nunca. A que de momento el Barça le tiene contenido, solo 8 puntos, vaya robo de Corey Higgins, se va hacia adentro, perfecto Corey Higgins. Que hoy le está ganando el duelo individual a Melo Trimble. Mira, mira, la lucha para Dante, es el robo. Demasiada relajación ahí de Melo Trimble, porque Higgins estaba claro que se la iba a quitar. ¡Qué bien pasa en el split! Y cómo quiso comerse esa bola, jugadón de Corey Higgins. Ahí está, Kalates de lado a lado, Corey Higgins arma el brazo, tira cómodo, bingo. Tercer, no, cuarto triple del Barça en el... Higgins todavía un mundo, 6'15. Higgins se quita de encima a Samar, y así de fácil lo hace. Higgins se quita de encima a Samar, y así de fácil lo hace. Higgins se quita de encima a Samar... Y así de fácil lo hace.